Bueno, un saludo muy muy especial para todos, muy buenas noches, vamos a dar unos minuticos para que se conecten más personas, para que le demos ilicio a este poderoso live. Bienvenidos Mariana, Melanie, Paula, Sophie, Sara, quiero ver desde dónde se conectan, desde qué ciudades están, desde qué países, a ver, yo los leo en el chat, súper, súper, ya vamos por 68 personas, 74, excelente. Buenas noches, Jessica, ¿cómo estás? Bueno, saludos desde Pereira, súper, desde Ecuador, ¿desde qué ciudad de Ecuador? César. Saludos desde Villavicencio, excelente, buenas noches, Jason, buenas noches, Andrés Pineda de Bucaramanga, desde Cali, excelente, excelente. Desde Girardot, maravilloso, desde Buenaventura, ya vamos llegando a las 100 personas, excelente. Desde el Chocó, maravilloso, tienen que invitar al Chocó porque no he ido todavía por allá. Desde Andalucía, Valle, ok, súper, súper. Hola, mi socio, hola, Jaider, ¿cómo estás? Fabián, buenas noches. Hola, David, ¿cómo estás? Bueno, excelente, excelente, excelente. Qué bueno, vamos a dar unos segunditos con el fin de que podamos ir empezando y que de esa forma podamos tener mucho, mucho, mucho contenido de valor en esta noche. Muy bien, yo creo que vamos a premiar la puntualidad. Primero que todo, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este lanzamiento oficial de algo que es espectacular, de un proyecto en el que venimos trabajando ya, como les conté, en las diferentes historias y en las diferentes publicaciones por los últimos dos años. Hoy vamos a hablar de un proyecto que hemos construido, producido, pensado, con mucho amor, también con mucho profesionalismo para todas las personas que lo van a adquirir. Pero antes de contarles de qué se trata, cómo está compuesto, cómo funciona, primero quiero contarles un poco de dónde nace este curso, ¿sí? En primer lugar, pues sé que casi todos me conocen, pero no sobra presentarme. Yo me llamo Juan Ricardo Roldán, tengo 26 años, soy de la ciudad de Medellín, en Colombia, negociador internacional de profesión, pero más que negociador internacional, yo creo que mi profesión es networker, digamos que profesional. Yo, como muchos de ustedes saben, inicié en el network marketing, en las redes de mercadeo cuando tenía 17 años y la verdad, muchachos, es que yo de esto no tenía ni idea. De hecho, cuando yo inicié en este modelo empresarial, no tenía idea qué estaba haciendo. Yo inicié porque un amigo casi que me obligó. David, mi patrocinador en Gano, me dijo, usted tiene que arrancar conmigo. Y yo le decía, pero es que eso a mí no me gusta. Y él me decía, es que usted no puede saber si le gusta o no le gusta hasta que no lo intente. Recuerdo que yo inicié en el modelo de negocio, en ese entonces yo tenía otro tipo de proyectos. Recuerdo que estaba vendiendo maquillaje, estaba vendiendo ropa, yo hacía fiestas de reggaetón, de electrónica. Yo me movía con otras cosas, pero yo dije, hombre, si yo con las redes de mercadeo, de aquí a seis meses, un año, puedo estar construyendo un ingreso de unos 100, 200, 300 dólares a la semana, yo creo que con eso vale la pena. Entonces, pues, demos el paso. Yo empecé en el negocio, la verdad, para hacerlo por ahí unos seis meses. Ganarme unos cuatro o cinco mil dólares en total e irme. Sin embargo, cuando empecé a construir las redes de mercadeo, cuando empecé a desarrollar la empresa en la que estoy, desde que empecé y estaré, creo que por siempre, me empecé a enamorar de la industria del network marketing. Empecé a darme cuenta que esto no era solamente un negocio para ganar dinero, a pesar de que se gana mucho dinero. Entendí que esto es una industria que va más allá. Esto es un modelo de negocio que le cambia la vida a las personas. Es un modelo de negocio que desarrolla seres humanos. Es un modelo de negocio que le permite a quienes lo construyen correctamente, construir libertad financiera en el tiempo. Y, pues, por consecuencia, nos permite construir una calidad de vida extraordinaria. Y yo creo que si tú hoy me estás aquí escuchando, también ya llegaste a una conclusión parecida. Seguramente tú ya has entendido lo que representan las redes de mercadeo en el mundo moderno. Ya entiendes que por medio de una plataforma correcta de network marketing puedes cumplir muchísimos sueños desde un punto de vista financiero. Pero no sé si a ti te pasa lo que en algún momento me pasó a mí. Y es que a pesar de que yo ya entendía lo grande que era esta oportunidad, a pesar de que yo ya era consciente de que este era el modelo de negocio para crear riqueza, este es el modelo de negocio del siglo XXI, a mí no me funcionaba el negocio. Yo me acuerdo que yo llamaba a las personas y me decían que no. Yo le presentaba el negocio a mucha gente y también me decían que no. Algunos, por alguna razón, me decían que sí, pero cuando entraban ya no hacían mayor cosa. Lograba construir un grupo de cuatro o cinco personas, pero después esos cuatro o cinco se iban. Entonces, para mí era un poco frustrante porque yo dentro de mí decía, hombre, yo sé que este es el modelo de negocio. Yo sé que con este negocio yo puedo salir adelante porque mucha gente lo está haciendo. Yo sé que mucha gente se está haciendo millonaria a través de esta industria. Pero ¿por qué será que a mí no me funciona? ¿Qué será lo que yo no sé? ¿Por qué será que hay otros que sí crecen? ¿Por qué será que hay otros que se hacen diamantes? ¿Por qué será que hay otros que pagan sus deudas, que compran carro, que compran casa, que viajan? Y yo, nada que las tallo, nada que las tallo. Y así me pasé mis primeros cuatro años en esta industria, siendo literalmente un don nadie, sin rango, sin cheque sostenido, sin resultados, armaba un equipo y no se consolidaba en el tiempo. Pero yo dije, no. O sea, yo tengo que entender cuál es la clave. Yo tengo que entender cuál es el secreto. Porque la empresa en la que estoy es una empresa seria. El producto funciona. Mucha gente le está yendo bien. Si a tantas personas esto les está funcionando, yo tengo que entender qué es lo que esa gente sabe que yo no sé. Y ahí fue donde yo tomé la decisión de volverme un detective. O sea, yo tomé la decisión de volverme un estudiante permanente. Y yo me acercaba a las personas de mejores resultados en mi empresa y yo les preguntaba, venga, dígame la verdad. ¿Qué es lo que usted hace para ganarse lo que se gana? ¿Usted qué lee? ¿Usted qué escucha por las mañanas? ¿Cuál es su actitud? ¿Usted cómo le habla a las personas? ¿Qué hace que usted sea efectivo y yo no? Y efectivamente, los líderes de Network Marketing, ustedes saben que usualmente son muy amables, entonces me daban muchos consejos. Me decían, Juan, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, hazlo de esta manera, no lo hagas así, hazlo así. Y yo, listo, perfecto. Y tomaba nota, tomaba nota, tomaba nota. Luego volví a otro líder a la ciudad, diferente a la anterior, y le hacía el mismo interrogatorio. Yo le decía, quiero que usted me diga el secreto, la clave. ¿Cómo hago yo para hacerme millonario con las redes de mercadeo? Dígame qué es lo que saben los diamantes que los demás no saben y usted sí sabe. ¿Y qué fruto de eso usted con este negocio tiene lo que tiene? Dígame usted cómo ha ido a Malasia. Dígame usted cómo se ha calificado a México. Dígame usted cómo ha hecho esos viajes si usted tiene el mismo negocio que tengo yo. Y me decía, y yo, listo, tomo nota, tomo nota. Y así me la pasé dos, tres años, aprendiendo, 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 jalando información de por aquí, sacando información de por allá, concluyendo ciertas cosas, leyendo entre líneas ciertos discursos que al final como que hicieron esto. Hicieron click. O sea, hubo un momento en donde yo entendí cómo se hacía este negocio. Claro, había cometido muchos errores. Que si hoy yo me pongo a mirar en retrospectiva, tal vez eran errores que yo me pude haber ahorrado. Pero, como siempre hemos hablado, no hay errores en vano. Lo más importante en la vida es el proceso que vivimos para llegar al éxito. Pero hubo un momento, puntualmente en el año 2019 y 2018, en donde yo aprendí a hacer este modelo de negocio. En cuestión de un año, menos. En cuestión de seis meses yo crecí más que lo que había crecido en mis primeros seis años. En seis meses gané más dinero con Network Marketing de lo que me había ganado en seis años sumados. En cuestión de seis meses subí tres rangos. De oro a platino, de platino a diamante, de diamante a diamante a eructivo. Me califiqué a todos los viajes corporativos de mi empresa. Y lo más importante, no solamente lo hice yo. En mi equipo de trabajo, por aplicar esos mismos principios, muchas personas empezaron a crecer. Se calificaron más de 40 rangos oros, que eso equivale a un ingreso de más de 3, 4 mil dólares mensuales de forma sostenida. Se calificaron tres diamantes, se calificaron varios platinos. Los diamantes generan ingresos muy altos en cualquier compañía de Network Marketing. Y lo más bonito de estos principios que yo aprendí, vuelvo y repito, fue que no solo me funcionaron a mí, sino que cuando yo me senté a enseñárselos uno por uno a cada uno de mis líderes, empezaron a salir como crispetas, como crispetas, como crispetas. Nuevos líderes, nuevos calificados a viajes, nuevos calificados a nuevos rangos. Personas teniendo un cambio en sus vidas. Personas empezando a vivir de este modelo empresarial. Y me decían, pues, pucha, yo no había entendido, gracias. Y yo, tranquilo, no se preocupe, hermano, que para eso estamos. Si a usted le va bien, a mí también. Y la idea es que crezcamos todos. Y fruto de eso, en esos años, pues, tuvimos un nivel de facturación impresionante. Por allá en el año 2019, empezando el 2020, yo tomé la decisión de abrir un canal de YouTube, que yo creo que quizá muchos de ustedes han visto ahí dos, tres bobaditas. Y yo dije, yo sé lo maravilloso que es el network marketing. Yo sé que esto es una industria que le cambia la vida a la gente. Yo sé que esto es un modelo de negocio democrático, en donde no nos piden ni hoja de vida, ni estrato socioeconómico, ni nivel educativo, ni una edad en particular. Esto es un modelo de negocio que genera una igualdad de riqueza, una igualdad de condiciones para cualquier persona que esté dispuesta a cambiar su vida. Yo soy un fiel creyente de que a través de la industria, de las redes de mercadeo, literalmente podemos cambiar la economía de un país y de un continente. Porque a mí me pasó, y gracias a esta industria yo cambié mi vida, la de mi familia, y muchas personas de mi equipo también lo hicieron. Pero yo decía, yo sé lo grande que es esta industria, pero también sé lo frustrante que es que esa industria a mí no me funciona. Yo también sé lo que es despertarme todos los días con la intención de crecer y que no se den las cosas. Yo también sé lo frustrante que es decirle a tu círculo cercano, créeme que yo la voy a estallar en este proyecto y que pasen los meses, pasen los años y nada que lleguen los resultados, créeme, yo sé. Y fue a raíz de que yo me pongo en los zapatos de las personas que en el 2020 yo dije, voy a crear el mejor canal de YouTube, o no el mejor, un muy buen canal, en donde de forma gratuita le compartamos a las personas diferentes lecciones, diferentes lecciones con el fin de que puedan llevar no solo sus negocios, sino también sus vidas a un siguiente nivel. Y empezamos a generar temáticas en paralelo a la construcción de la red, porque seguimos trabajando los mismos principios que ya nos estaban funcionando y hoy día lo seguimos haciendo y estamos creciendo mucho. Pero en el año 2021, empezando el 2021, yo identifiqué algo en particular y aquí quiero que me prestes mucha atención. En la industria de las redes de mercadeo, sin importar la empresa en la que tú estés o si es una empresa seria, lo más probable es que tú participes en un sistema educativo. Es muy normal que tú te conectes a webinars o te conectes a conferencias virtuales y en ellas aprendas algunos conceptos. Es normal que tú asistas a algunos eventos en donde los líderes de tu empresa te enseñan cómo hacer una llamada, cómo hacer un cierre, cómo obtener una mayor actitud a la hora de presentar tu negocio, qué sé yo. Pero yo me ponía a pensar en algo y es que los sistemas educativos de las redes de mercadeo son maravillosos, pero a veces no tienen como un hilo conductual o no tienen como una línea progresiva en donde te mentoren desde el punto A hasta el punto B. O sea, no es como un pensum definido que si tú lo sigues punto por punto vas a recibir toda la duplicación que tú necesitas para convertirte en un networker profesional. Y eso me llevó a mí a pensar en algo y es ¿por qué no más bien o por qué no adicional a lo que estamos haciendo empaquetamos ese pensum para las personas? Es decir, los conocimientos que venimos adquiriendo ¿por qué no los organizamos de una forma sencilla para que las personas a través de lecciones, a través de clases, una a una, una a una, una a una, una a una vayan formándose, vayan volviéndose profesionales como una especie de academia, como una especie de, sí, curso. Yo dije un curso, pero yo nunca he hecho cursos, yo lo que hago es hacer redes de mercadeo, no cursos. Y conversando con un gran amigo me dijo, Juan, tú tienes un tema y es que tienes muchos videos, tienes mucho contenido, pero eso es un desorden, mi hermano. Y las personas se pueden ver tus videos o pueden ver otros videos de otras personas, pero si no tienen una guía, si no tienen una secuencia, las personas van a tener conocimiento sin contexto, las personas no saben por dónde empezar, qué es lo primero, cómo debo aprender las cosas de una forma eficiente. Y me decía, si tú quieres generar una duplicación adecuada, es interesante que busques la forma de crear una secuencia en la información y en el aprendizaje. Y esa idea me caló. Y yo dije, sí, vamos a crear el mejor de todos los cursos del Network Marketing. Vamos a crear el curso que Juan Ricardo de hace ocho años hubiera estado dispuesto a hacer lo que sea para que alguien se lo enseñara, para que alguien se tomara el tiempo de crearlo. Y un año y medio después nació ese curso y se llama Maestría en Network Marketing. Este curso que hemos creado durante el último año y medio es precisamente eso. Es un curso que te va a llevar desde el punto cero. O sea, si tú hoy te afilias a una red de mercadeo y no sabes ni siquiera qué rayos es una red de mercadeo, no tienes ni idea qué es, no tienes ni idea cómo funciona, desde ahí puedes empezar. Y te va a llevar paso a paso a través de 22 módulos, 22 clases, 22 secciones. Ojo con esto, es poderoso. 16 horas en contenido HD en donde módulo por módulo iremos escalando todo lo que tú necesitas saber para convertirte en un Networker profesional. Personalmente, yo dudé mucho si hacer un curso en el sentido en que yo decía, hombre, toma mucho tiempo, preparar un curso completo es una misión. Pero si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien hecho. Si lo vamos a hacer, vamos a dejar la sangre en la arena. Vamos a construir el contenido más completo que se haya creado en la industria. Y efectivamente, vuelvo y repito, nace este curso. Ahora, en esta oportunidad, el curso que a partir de hoy va a estar disponible, como les venía diciendo, va a ser un curso de 22 sesiones dividido en cuatro módulos muy especiales. El primer módulo nos va a ayudar a entender la industria de las redes de mercadeo en general. ¿Qué debemos analizar cuando tomamos la decisión de hacer parte de una buena empresa? ¿Cuáles son los errores que no se deben cometer empezando? Que el 99% de las personas que empiezan una red de mercadeo los cometen? ¿Cuál debe ser tu actitud de cara a los retos que se van a venir en el proceso y cuáles van a ser esos retos? En ese primer módulo te vamos a preparar para que tú estés listo para salir a construir tu red. Luego, en el segundo módulo, que está compuesto de más o menos ocho lecciones, te vamos a enseñar a construir las bases de tu negocio. Es decir, listo, yo ya entiendo las redes de mercadeo, yo ya sé lo grande que es esto, estoy en una oportunidad seria, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a construir mis pilares? ¿Cómo empiezo a crear un grupo? ¿Cuáles son las habilidades que yo necesito desarrollar? Ahí vamos a explicar el paso a paso, la técnica, la carpintería, de cómo hablar con la gente, qué decir, qué no decir, cómo evitar al máximo que te digan que no, cómo aumentar la cantidad de personas a las que les puedes mostrar tu negocio y te digan que sí, cómo añadir más personas a tu lista de contactos y que nunca se te acaba la lista, cómo ser más efectivo a la hora de hacer cierres y que de cada 10 presentaciones que hagas no te firmes uno, te firmes seis, te firmes siete. En ese segundo módulo vamos a mejorar tu eficiencia, te vamos a volver preciso como un cirujano para que no te desgastes tanto, sino que en las acciones que ejecutes sin hacer tanto seas mucho mejor, puedas tener muchos más resultados. Y se los dice alguien que le ha presentado las redes de mercadeo a miles de personas. y una de las cosas que a mí más me frustra era que me dijeran tanto que no. Yo decía, ¿cómo rayos hago para que la gente diga que sí? O sea, ¿qué les tengo que decir para que entiendan lo grande que es esto? Pues, ahí vas a aprender cómo volverte efectivo, cómo volverte letal y persona a la que le presentes casi que con total seguridad es una persona que se va a sumar a tu equipo. Ahora, hay ciertas cosas que no dependen de nosotros, por supuesto, pero si nosotros afilamos nuestras habilidades inevitablemente nos vamos a volver mejores. Luego, en el tercer módulo, es un módulo muy especial, es algo que quizá nunca se ha explicado dentro de un entrenamiento como tal, es cómo esas habilidades que ya aprendiste en el segundo módulo las vas a aplicar para crear un equipo, para crear un grupo. Es decir, vamos a aprender los primeros principios de liderazgo, cómo empezar a que esas personas que están entrando a tu equipo empiecen a duplicarse, empiecen a multiplicarse, empiecen a calificarse a rangos. O sea, en ese tercer módulo vamos a hablar principalmente de cómo expandir tu red y cómo crear un equipo de 100, 200, 300 personas unificadas en un sistema, duplicándose de forma correcta, llevándolos a tener resultados, generando un posicionamiento de la marca de tu producto. Ese tercer módulo quizá puede ser uno de los más ganadores de todo el curso, y está compuesto más o menos de tres, cuatro clases de puro liderazgo y de pura construcción de equipos, de generación de familia, de creación de comunidad. Y el cuarto módulo es muy potente, porque es cómo llevar un equipo de 30, 40, 50 personas a que se convierta en una organización de miles de personas en diferentes ciudades y en diferentes países a nivel mundial. en mi caso personal, al día de hoy, yo en mi red de mercadeo he construido una organización de más de 13 mil personas en 10 países y el paso de tener 200 personas a tener 5 mil requirió conocimientos, discernimientos, ideas diferentes que construir un equipo de 5 y volver los 20. a lo largo de estos casi 9 años de hacer network marketing yo he visto muchas personas que crean un grupo de 4 o 5 socios, incluso 15 o 20, pero llevar esos 15 o 20 a que se conviertan en 3 mil, en 4 mil, en 5 mil, es un punto que le cuesta mucho a la gente porque se le derrumba su equipo, porque no logra duplicar y generar nuevos líderes. En ese cuarto módulo te vamos a enseñar a sacar diamantes, a crear millonarios en tu negocio. O sea, que el único que ganes no seas tú, sino que mucha gente en tu negocio también la esté sacando del estadio, mucha gente esté viviendo del negocio y ahí es donde este negocio realmente adquiere un propósito mayor y es cuando muchas personas gracias a lo que tú aprendiste a hacer, gracias a la decisión que tú tomaste, están cambiando sus vidas, que el día de mañana tú seas invitado a un evento y personas de tu equipo que tú ni conoces se te acerquen y te digan líder, gracias ¿y tú gracias de qué? si ni te conozco gracias porque yo hago parte de tu equipo y yo de mi equipo y yo ni sabía quién era usted obviamente yo no le digo eso, pero me dicen yo hago parte de su equipo y por lo que usted le enseñó a tal persona que le enseñó a tal persona que le enseñó a tal persona que es mi líder hoy en día me estoy ganando tanto a la semana ahí es donde creamos legado y ese es el objetivo final de las redes de mercadeo multiplicarnos en nuevas generaciones de personas y expandir nuestros negocios a nivel internacional chicos las redes de mercadeo son un módulo de negocio impresionante maravilloso extraordinario pero si lo sabes hacer porque si no sé que es frustrante y si no tienes los conocimientos correctos desafortunadamente la gran mayoría de las personas tarde o temprano terminarán renunciando terminarán rindiéndose este curso durante estos cuatro bloques compuestos de 22 sesiones lo que busca es es que yo te ayude siendo tu mentor en donde te voy a explicar paso por paso vuelvo y repito cómo construir un negocio de cero a un equipo de miles de personas es poderoso es poderoso ahora cómo funciona dónde está disponible y cómo lo adquiero muy sencillo esta es la parte que a mí como que no me gusta tanto pero igual se los tengo que decir porque hace parte de toda la dinámica este curso tiene además de todo lo que les expliqué mucho contenido adicional que no es solo video va a tener muchas ayudas audiovisuales vamos a tener una lista de lectura vamos a tener diapositivas en cada sesión que tú puedes utilizar para entrenar a tus equipos más adelante si por ejemplo tú con las 22 clases que vas a recibir vas a tener las presentaciones de los 22 módulos más adelante quieres entrenar un equipo puedes sentirte libre de utilizarlas porque ese material ya va a ser tuyo las sesiones puedes seguirlas escuchando las veces que quieras si de pronto hubo una sesión que no entendiste o una clase que no interiorizaste del todo puedes volverla a empezar porque vas a tener acceso de por vida a la información y a lo que ahí se va a compartir por consecuencia es un material de estudio que vas a tener de forma ilimitada cada sesión vuelvo y te repito también va a tener material de apoyo lecturas audios y bueno los que han estado en grupos de enfoque conmigo por ejemplo que son grupos más pequeños de 8 sesiones saben que quedan como cuchillas pero este es un grupo de enfoque no de 8 sesiones sino de 22 ¿cómo lo puedes adquirir? muy sencillo el curso va a estar disponible a partir de hoy en la plataforma de Hotmart vamos a dejar el link en mi perfil de Instagram y también para las personas que ya se inscribieron en el preregistro en el link que estuvimos enviando durante todos estos días les va a llegar al correo directamente el link de compra ¿cuánto cuesta? el curso cuesta 100 dólares muchachos eso no es nada o sea para el crecimiento personal 100 dólares realmente no es mucho con lo que vas a aprender en ese curso 100 dólares los puedes recuperar en una semana en serio con lo que vas a aprender en ese curso 100 dólares es lo que te vas a ganar quizás al día o por hora más adelante listo el curso tiene un costo de 100 dólares pero para las personas que adquieran el curso durante las primeras 24 horas o sea de aquí a las 9 de la noche del día de mañana ¿qué día es hoy? 15 mañana es 16 para las personas que adquieran el curso hasta el 16 de febrero va a tener un costo de 70 dólares es decir un 30% de descuento muchachos pues ya es decisión de cada uno ¿cierto? pero si cada uno está comprometido con su proceso de crecimiento personal créanme que es la mejor inversión que pueden hacer porque eso demuestra mucho de tu compromiso con tu mejor versión hay personas que dicen 100 dólares no eso es mucho pero curiosamente 100 dólares se los gastan no sé en una rumba en licor en comer cualquier tontería en cualquier cantidad de gastos y la mejor inversión muchachos es la que hacemos en nosotros mismos yo siempre les he dicho que debemos trabajar más duro en nosotros que en nuestro negocio porque cuando creces tú crece tu negocio el cambio empieza en el interior la mejor inversión que puedes hacer es en tu mente es en tus habilidades es en tu conocimiento y fruto de las ideas habilidades reflexiones conclusiones que sacas después de la educación es que tú te conviertes en tu mejor versión créanme que es lo mejor que pueden hacer en sus procesos y no solamente por ustedes aquel que haga la compra de ese curso va a tener contenido para duplicarle a su equipo para enseñarles a las personas que vienen después de ti cómo se hace el negocio si alguien hubiera formulado un curso como estos con la secuencia que tiene con el paso a paso tan fácil de entender créanme muchachos que eso era quizá algo que si yo hubiera conocido cuando estaba empezando me hubiera ahorrado años de proceso y esa es la promesa de valor y con eso quiero terminar la promesa de valor de este curso es que todo aquel que lo estudia con ciencia ojo con esto yo no le voy a decir que usted se va a hacer millonario eso depende de usted yo no le voy a decir que si usted hace este curso a partir de mañana su negocio va a cambiar y usted se levanta siendo diamante no 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 pero lo que sí le puedo prometer es que si usted estudia este curso módulo por módulo hace las tareas y lo hace juicioso usted se va a ahorrar mínimo tres a cuatro años de proceso educativo en esta industria ¿cuánto valen cuatro años de tu vida? yo creo que la respuesta habla por sí sola entonces para todas las personas que lo adquieran adicional a tener acceso de por vida al contenido van a tener periódicamente videos o más bien eventos en vivo conmigo en donde una vez al mes estaremos haciendo sesiones de respuestas y preguntas estaremos compartiendo nuevo contenido de valor exclusivo que no está en el canal estaremos aportándole solucionándole las dudas dependiendo del caso que tú tengas en tu negocio me explico tú haces parte del grupo de personas que hacen parte de la comunidad y tú me dices Juan necesito que me regales diez minutos tengo tres preguntas que quiero hacerte y obviamente dentro de la disponibilidad de la agenda habrá espacios en donde podremos hacer mentorías individuales entonces chicos la realidad es que esto es algo que les puede cambiar por vida sus negocios les puede dar un nuevo aire una nueva forma de ver la industria y por consecuencia les puede traer muchos resultados en pesos colombianos en las próximas 24 horas bueno va a dar el dato porque pronto en dólares muchos no lo tienen 287 mil pesos listo en pesos colombianos por las próximas 24 horas 287 mil pesos a partir de mañana como 400 si ya sube los 30 dólares los 30 dólares adicionales listo 70 dólares o a partir de mañana 100 dólares muchachos ya está disponible los quiero mucho cuentan conmigo se los digo con todo el amor este era el contenido que yo cuando empecé hubiera deseado que alguien se hubiera tomado el tiempo de gestar entonces aprovechalo porque eso te va a ahorrar tiempo y el tiempo es vida y la vida es lo más importante que tenemos les mando un abrazo el link ya lo van a tener en su correo electrónico si no se han pre-registrado los invito a que vayan ya mismo a mi biografía en Instagram apenas acabamos acá inscríbete deja los datos te va a llegar el link de compra y accederás también al grupo de Telegram te mando un abrazo y cualquier duda adicional que necesites resolver nos puedes escribir con mucho gusto al equipo al correo perdón equipo guanricardoroldan arroba gmail.com y ahí te estaremos asesorando con todo lo que necesites Dios los bendiga y vamos por un siguiente nivel porque nosotros tenemos una mejor forma de hacer las cosas y es momento de que más personas se hagan libres financieramente a través de las redes de mercadeo de que más personas cumplan su sueño a través de esta industria y les llevemos un mensaje de esperanza y de oportunidad a mucha gente que allá afuera quiere que su vida cambie pero está esperando un profesional como tú o como yo que les muestre un camino para que así sea Dios los bendiga y nos vemos ahí chao chao